A ver, vamos a bajar el volumen del móvil, vamos a ver que todo está correcto. Hola, muy buenas, Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo bien y más en estos tiempos que corren. Como ya sabéis, mi nombre es Oski Lavapiés y aquí estamos en un nuevo vídeo del PES. ¿Qué pasa esta semana, chicos? ¿Qué pasa esta semana? Que llegan los Totti. ¿Y qué son los Totti? Pues básicamente los mejores jugadores del año, tanto en la Champions como en la UEFA. Así que hoy vamos a empezar con el partidito offline. Vamos a jugar la segunda parte para no pegaros el peñazo de jugar todo el partido. Y así yo también ir con el tiempo justo y abriremos la bola gratis. Bueno, gratis. Esa bola de todo 100% que te dan, que vale 10.000 GPs, no es gratis. Ahora, chicos, es la hora de verdad de gastaros los GPs que habéis ganado. Y si no tenéis GPs, chavales, si no tenéis GPs, si no sabéis cómo sacar GPs, aquí en mi canal ya sabéis que tengo un vídeo de cómo farmear fácil y sencillo. Y ya sabéis, chavales, si es un momento de abrir bolas, es ahora. Ahora llega ya lo bueno. Llegan ya los octavos de final de la Champions. Y ahora ya llega lo bueno, chicos. Ahora ya llega lo bueno. Así que hoy vamos a empezar con este partidito offline. La he puesto la segunda parte solo. A ver si lo sustanciamos rápido. No lo quiero hacer muy largo. Me metré muchos goles. Voy a sobar un poquito la pelota. Y sobre todo eso, porque quiero que veáis, quiero que veáis el contenido que trae esta semana, que es brutal, chicos. Brutal. Brutal. Así que es el momento de dejarse the money in the cash forever, forever the night, chicos. Así que a saco. Así que venga, va. Vamos a darle rápido. A esto vamos a coger la bola, vamos a sobarla. Y sobre todo me gusta empezar también por el torneo offline, porque también te dan premios, ¿no? Y a ver, la curiosidad de que te van. Siempre empiezo por el torneo offline. Siempre. Siempre que sacan torneos nuevos. Básicamente me gusta empezar por el torneo offline. A ver qué recompensa lo trae. Así que nada, ya hemos metido el 2-0. Vamos a hacer el que nos ha impartido 2 pesos. Si la tienen que tocar, que la toquen. Era básicamente eso. Y para ver qué coño dan también, porque también dan premio. Y abrir esta bola, que me dan ahora, si es que me la dan. Y abrir esa bola, chicos, que vale 10.000 gp, que son 100%. Bueno, ahora luego lo vemos en el menú lo que hay. La lleva Andrés Iniesta. Andrés Iniesta la lleva. La toca, la toca para Guateng. Guateng. Guateng para Iniesta. Iniesta toca para Xerbi Alba. Xerbi Alba se para, se para. Se tira para atrás. Se tira para atrás. No ve a nadie, no ve a nadie. Atención, Caragolea. Hace un estupendo Caragol. La pasa, la pasa. La coge Ludistavo. La recibe. La toca para Compani. Compani la toca. La toca para Mario Fernández. La devuelva. La acompaña y vuelva atrás. Y se la pasa a Luis Gustavo otra vez. Y le gustaba a Pepe. Bueno, chicos, esto es un poco aburrido. Ya lo sé, pero bueno. Intento ponerle por pequeños toques de humor también. Así que nada, eso, chicos. Ahora os mostraré el menú. Y veréis cómo está el menú de caliente, chavales. Porque aparte de la bola esa 100% negra. Que os cuesta 10.000 gps. Hay una probabilidad del 69% de bola negra. Eso es tremendamente exagerado, chicos. O sea que ahora es el momento de abrir esas 3 o 4 bolillas que tengáis por ahí. Y si no, chicos, como ya os he dicho, aquí en mi canal tenéis un vídeo de cómo farmear. Es muy sencillo. Es muy, 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 muy sencillo. Solo tenéis que pasar y echar un vistazo. Y se van a venir bastantes pack openings esta semana. Así que es muy probable que hoy... Muy probable no. Seguro que hoy voy a subir otro vídeo. Voy a subir el ball opening. Lo que no sé es si os lo voy a subir hoy o mañana. Simplemente eso es una pequeña introducción de que se vienen los toti. Y de abrir alguna bolita a ver qué es lo que hay. Y seguramente hoy subiré otro vídeo. Y si no, pasado. Pero con firmeza. He conseguido, ya sabéis, chicos, farmeando en el último vídeo. Tenía 30.000. He llegado a los 160.000. Me hubiera gustado tener un poquito más. Pero bueno, no pasa nada. Me tiraré otro par de días, ya sabéis, farmeando. Con los jugadores de esos gratis que os tocan. Y sacando más dinero porque me quiero inflar a sacar bolas. Porque, cojones, me tiene que tocar ya un crack. Si tienes a Neymar, cabrón, es un crack. Ya. Pero es que Neymar lo tengo cabrón porque me compré el videojuego. O sea, el mejor jugador que me ha tocado de momento es porque he comprado el videojuego. Así que, bueno, nada, chicos. Venga, va, que se acabe esto ya. No lo vamos a hacer muy largo. Venga, va. Se acabe esto ya. A ver qué recompensa nos van también. No vamos a perder mucho tiempo. Vamos a tocar atrás. Así va. Pepe, pepe. Pepe, pepe. Y a ver la recibila. Un día también, si queréis, chavales, me lo podéis poner en la caja de comentarios. Les voy a hacer un pequeño tutorial de regates. Ya que no veo muchos por ahí y son bastante interesantes y están bastante chulos. La verdad. Ah, así que si me lo ponéis en la caja de comentarios y queréis que suba algún tutorial de regates o algo, pues me lo decís. Y si no lo ponéis en la caja de los comentarios, pues si yo lo estimo oportuno, también lo subiré. Pero quiero que me deis vuestra opinión, chicos. Es verdad que acabo de empezar. Es un canal joven, es un canal virgen, entre comillas. Pero aquí estoy para lo que me necesitéis. O sea, si necesitáis ayudar a algún tipo en el proyecto, os puedo ayudar. Y ya sabéis, chicos, dejadlo en los comentarios. Ojo que vuelve el tartaja. Ojo, el tartaja está de vuelta. Dejadlo en los comentarios y si puedo ayudar, chicos, de verdad os ayudaré. Y en lo que todo, en lo que pueda. Vale, chicos, en lo que pueda. Bueno, os ayudaré en lo que pueda. Solo lo tenéis que dejar en la caja de comentarios y tal. O no. Y eso. Bueno, así que eso, chicos. A ver si sin más dilación a ver si se acaba este partido. Que me esté pegando aquí un rollo guapo y encima me estoy trabando. Que vuelve el tartaja. Tartaja forever. Vuelve. Así que vamos a ver si ganamos la Champions. Bueno, ya está, chavales. Venga, va. Vamos a ver rápido, a ver si nos regalan algo. A ver, le vamos a dar. Le vamos a confirmar. Siguiente partido. Siguiente partido que ya no hay. Está la final. Venga. 2.200. Bola de contraataque. Enhorabuena. Has ganado la Champions. Y te dan. ¿Ves? Ahí la tenéis. UEFA Champions League. Star. R16. Week 1. O sea, de la primera semana. R16. Supongo que serán. Sinceramente no sé lo que es. Bueno, pero bola especial. No, vamos a ver lo que es. No, vamos a ver lo que nos dan. Y la probabilidad que tiene, chavales. Venga, va. Vamos a abrir esta bola. Y otra bola. Y mañana. O hoy. Subiré el pack opening. No lo sé, chavales. Ya veremos. Depende. Lo bonito que me quede. Y depende. Depende del tiempo que tenga. Básicamente también. No, no. Lo bonito que me quede. Depende del tiempo que tenga. Pues igual lo subo hoy. O como muy tarde, chicos. Chicos, mañana sin falta vais a tener un pack opening. Debes a 170.000. Pues esos 170.000 flowers van a desaparecer. Van a desaparecer. Pero así. Coño, oski. Qué tartaja estás, hijo mío. Pero bueno, es lo que hay. Así que vamos. Y más dilación. Que no sé si tengo mucho tiempo. No tengo nada de tiempo. No lo sé. Aquí lo tenéis, chicos. Esta es la que me han dado ahora por ganar el torneo offline. Es muy importante que lo hagáis, chicos. Son tres partidos. Si no recuerdo mal. Es fácil, sencillo. Y mira, tenéis una bola de 69% de probabilidades. Y la vamos a abrir ahora mismo. ¿Por qué? Porque sí. Porque este partido, este vídeo es de esto. Básicamente, pues un poco de introducción de lo que hay esta semana. Y solo os pueden salir equipos, si no me falla la memoria, de los ocho mejores jugadores de la Champions. Solo os pueden tocar bolas. He dicho vídeos. Espabila ya, tronco, porque estás dormido. Solo te pueden sacar... Mierda. Solo te pueden salir bolas de los ocho mejores jugadores, de los ocho mejores equipos actualmente que hay en la Champions. Así que vamos. Sin más dilación, le vamos a dar a la de ya. A ver que nos toca 69% de probabilidades es mucho, ¿no? Vaya hombre, por hablar. Pues toma, pues si es mucho, grada. Ala. ¿Y quién es este pavo? Silvio. Un saludo a Utri, que también tiene a Silvio, Utri. Yo también tengo a Silvio. Un saludito, bro. Vamos a abrir esta bola. Chavales, 80% más garantizada. Vamos a ver, vamos a ver qué sale. Venga, va, 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 va. Por favor, por favor. No sé si mirar, no mirar o qué coño hacer. Vamos a darle a la de una, a la de dos y a la de tres. Ya. A ver qué nos dan, 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 a ver qué nos dan. O das Nike. Atención, animación. La para con el pecho. ¿Eden Hazard? ¡Cristiano Ronaldo! ¡Vamos ahí, coño! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! Bueno, chavales, no sé si esto lo van a dar a todos. Espero que sí. ¡Me cago en la puta, Cristiano Ronaldo! Solo por esto, chavales, vale la pena. Espero que le deis like, favoritos, suscribiros. Y ya sabéis, chavales, recordad. Vivir fuerte. Ya no me acuerdo ni ya, no sé ni lo que digo, porque me ha salido Cristiano y me ha trastocado. Y lo que sí que quiero decir es que ahora me ha acordado que vivís rápido, que moráis viejos, chavales. Y recordad, chao, chao. Nos vemos en el siguiente vídeo. Puto Cristiano Ronaldo, cabrón. Puto Cristiano Ronaldo, cabrón. ¿Pero qué haces aquí?